Arboleda, en devolución, entregando para Luis Páez, ahí insiste Paz, participa Arboleda, hay devolución para Vimilar Rivas que le quiere jugar mucho más arriba, atención que que va buscando Scraider, alzaca, hace el equilibrio, bien la ganó, quiere ganar la última línea de fondo, ama a gol, espera Rodríguez, también Quintero, pase atrás, viene el centro, balón que toma altura, de repique, balón al fondo, gol, 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 del Deportes Tolima, llegaba libre el barca César Quintero, con golpe de cabeza de repique, el arquero que vuelve a Alejandro Otero, y madrugándole al partido, en medio de la lluvia, en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, pega primero el equipo Deportes Tolima, Tolima tiene uno, Bucaramanga nada a campo. Hay una duda de uno de los centrales de Davinson Monsalve, sí, de Davinson Monsalve, el 25, cuando la pelota llega a la línea, él cree que la pelota sale, el lateral, el asistente, no marca nada, le dejan la pelota viva, el centro lo termina tirando Luis Paz, un volante de primera línea, y el cabezazo de Quintero. John Pérez distribuye el juego por un costado para Burbano, está fresquito Burbano, mueve la cintura hacia la brecha, hacia la izquierda lo puso a bailar, quedó para John Pérez, le pega la primera, gol, 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 gol del Bucaramanga, ese es John Pérez, bien se juntó con Burbano, y Burbano generoso la filtró, y John Pérez que cambió el decorado de conjunto Leopardo, logra el empate a los 26 del segundo tiempo, se igualan las series, el estadio Álvaro Gómez Hurtado, uno para el Bucaramanga, uno para el Tolima, Campo Elías. Yo no entendí el cambio y el ingreso de Quiñones, y miren por dónde llega la acción, por la derecha, se supone que el respaldo de Quiñones tenía que ser Arboleda, estaba Quiñones solo con Burbano, Burbano es el que hace la acción, John Pérez en el área, aguanta luego de dar el giro con el cuerpo, y coge a contrapierna, toma contrapierna al portero, Joel Silva, buen gol del Bucaramanga, que desde el primer... Buscando Julian Mejía, acompaña a quien, Gabriel Gómez, pase filtrado para Johnny Cano, está gritado, piernas duras, enganchó, dejó el arquero pagando, hiciste el plano, quedó para Burbano, del lado del fondo, gol, 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 del Bucaramanga, ese es Fabio, Fabio, Fabio Burbano, que bien la hizo Johnny Cano, un contraataque demoledor, Mejía generoso, aquí para Johnny Cano, el arquero que queda esparramado, y bien Burbano que venía acompañando por el segundo, el segundo del Bucaramanga, gana ya el Bucaramanga, dos goles a uno al Tolima, al minuto 38 del segundo tiempo, Campo Elias Terán, Junior. Merecía la victoria el conjunto del Bucaramanga, ha sido más desde el primer tiempo que el conjunto del Deportes Tolima, se complica Víctor Giraldo, hay una presión de un jugador del Bucaramanga sobre el que tiene la pelota del conjunto del Deportes Tolima, estaba todo el Deportes Tolima volcado hacia un tiro de esquina a favor, recuperación, pase a Julian Mejía, gran conducción de pelota, buscando el mejor movimiento, fue...